¿Sabías que? ¿Sabías que hay diferentes razas de bueyes y algunas se clasifican por el color de la piel y también por la forma de los cachos? 25 de noviembre de 2020, decimoquinto aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.